¿Qué es el veterano de Malvinas? El veterano de Malvinas que no esté percibiendo su pensión, que por favor nos lo informe, nosotros nos vamos a acercar a hablar con él, a ver realmente corroborar si estuvo en Malvinas, tenemos la metodología para hacerlo. Así que las consultas son esas y todos los trámites, digamos, no podemos hacer muchos trámites a veces en algunos lugares porque no tenemos internet, pero sí nos lo llevamos y después al otro día la gente que fue, que concurrió, lo cargan a ANSES y después nosotros nos comunicamos con la persona. Sí, lo importante es como decís vos, el tema es, o lo podemos atender en Esquel o cuando nosotros concurrimos, digamos, a la localidad, que es importante mencionarlo, la idea de ANSES es, hay gente que por ahí vive lejos, en el interior, en la meseta, en Paso del Sapo, en Guadaljaina, no se puede acercar por falta de tiempo, por recursos y demás. Bueno, nosotros estamos haciendo estos, digamos, estas visitas mensuales, tratamos de cada 40, 50 días estar en la localidad y ahí concurrimos y bueno, tratamos de llevar la información nueva, como estuvimos hoy en Cusamen, llevando información sobre los créditos de Argenta, digamos, siempre se está sacando nuevos beneficios, así que eso lo vamos informando, así que la gente que se quede tranquila, que nosotros a través de diferentes medios siempre decimos en qué fecha vamos a concurrir a las diferentes localidades. Gracias.